...esta parte con aquel hermoso poema de Eftuchenko, un poeta ruso, un ortodoxo, que es muy bueno, lo leí una vez aquí, yo no lo traigo, pero me lo sé casi de memoria. Cuando el hombre se muere, en el momento de morir, Dios acaba, notar el acaba, ya lo he dicho, es un proceso, Dios viene habitándonos y salvándonos. Cuando el hombre se muere, Dios acaba de amasar su existencia para la eternidad, y en las manos de Dios que nos amasa una carne y un alma para la eternidad, no se le pierde entre los dedos ni una lágrima, ni un esfuerzo, ni una ilusión, ni un sufrimiento, ni un instante de la vida. Entre los dedos de Dios no se pierde nada. Con nosotros entra en la eternidad la primera nevada, el primer atardecer que nos ennobleció, la primera música que nos hizo vibrar, el primer amor de la juventud, nuestro Padre que tanto nos quería, los recuerdos de nuestra vida. Dios los amasa y entre los dedos no se le pierde un detalle. Dios salva su creación, porque la ama. La lección siguiente es Dios es amor, la tiene en el programa en el número 4, y por esto ahora voy a saltar un trozo de lo que estamos diciendo para que quede claro en la lección dentro de 15 días. Saltado esto del amor de Dios que es amor, volvamos al final de nuestra exposición, pero no lo pierdan de vista, déjenlo como sofondo, como música de fondo de lo que diremos. Dios es amor. Es decir, que cuando Dios nos eligió antes de la creación, es el mensaje cristiano, nos eligió por amor. Cuando Dios creó, creó por amor, porque nos amaba. Cuando Dios se encarna en el corazón de la creación, se da a la creación y se vierte en ella, es por amor. Y cuando Dios nos salva, nos salva por amor. Es decir, que la presencia de Dios en la creación se llama el amor. Y que por tanto Dios está empapando, permeando toda la creación, por todas las rendijas de la creación, en amor. Si se puede decir que Dios no está en alguna parte, Dios no está donde no hay amor, porque Dios es amor. Y por tanto, si la religión hace estructuras frías, como andamiajes, de pura estructura, sin aglutinante, líneas, cuadrículas, pero sin pegas, sin nadie que las junte, que las pegue, si la religión hace esto, no es religión, o es religión. Si la religión es una cosa provisional y preparatoria solamente. Todo lo que es amor es religión, lo que no es amor no es religión. O lo que hace que una religión sea religión es el amor. Y por tanto, toda persona que ama es creyente, aunque no lo sepa. Y toda persona que no ama no es creyente, aunque se cree hacerlo. Y toda persona que está en el cogollo de la creación, que es amor, ama. Y toda persona que cree que está en el cogollo de la creación y no ama, no está en el cogollo de la creación, porque el cogollo es el amor. Esto lo diremos el próximo día. Queda aquí y seguimos adelante. Y lo haremos con una proposición, quiero decir una vez más, que estoy multiplicando los textos del Evangelio, o del Nuevo Testamento, para que vean que estamos en la revelación. Se trata de una lectura de la revelación de Dios que nos habla, y una lectura desde el hombre del siglo XX, desde esta horizontalidad que he puesto ahí, o desde este color blanco que queremos ser. Una relectura. El hombre primitivo leyó el Evangelio y recibió su mensaje y fue salvado por él gracias a su interpretación provisional. El hombre medieval leyó el Evangelio, lo interpretó y se salvó por él gracias a una interpretación provisional. Y el hombre del siglo XX debe y solo puede, en esta dimensión, leer el Evangelio, interpretarlo y ser salvado por él gracias a su propia interpretación. Porque Dios está en el cogollo de la creación. Luego Dios está en el cogollo del siglo XX. Sea lo que sea, el siglo XX, Dios está en su cogollo y nos salva desde este cogollo. Luego si yo me salvo del siglo XX y me pongo en el XVI, no me salvo, porque Dios está en el cogollo del siglo XX para mí, que soy del siglo XX. Quizá dirán que soy demasiado machacón, pero es que estoy convencido de que, con intención o sin ella, estamos ahora ante un momento de retroceso en el cristianismo y de desmontaje de lo esencial para montar lo accidental. Es decir, de una perturbación en el amor para poder montar andamiajes provisionales. Y esto siempre es contra Cristo, y Cristo es el cogollo de la creación, por tanto, contra la creación, y por tanto, no es una coincidencia, sino un efecto y causa que en este mundo en que estropeamos la creación, ahora mismo, estamos siendo ateos. La ecología y la presencia de Dios van juntos. Ecología es teología. Donde el hombre destruye la creación en la cual habita Dios, este hombre se hace ateo. Y al revés, un hombre ateo destruye la creación siempre, aunque invoque a Dios y aunque tenga visiones. Vamos pues al texto de Lucas 13, 23, que he puesto allí. Si tienen el programa, no dejen de leerlo luego. Lucas 13, 23 es un problema sobre la salvación que quizá tenemos nosotros y que ahora espero que quede dilucidado. Van los discípulos, y el Señor va diciendo un montón de cosas, que no digo ahora enseguida, pero tendrán en el texto. Y en un momento dado, los discípulos sorprendidos por lo que dice el Señor, le preguntan, Uno de ellos pregunta, Señor, entonces, ¿son pocos los que se salvan? Este tema no ha dejado de ser actual, ¿verdad? O sea que los discípulos del Señor hace dos mil años no eran mucho más tontos que nosotros. También hoy hacemos esta pregunta. Pero vamos a ver. Y una charla de estas suele terminar así, pero vamos a ver. ¿Usted cree que nos salvamos todos o qué? Esta es la pregunta. Señor, pero son pocos los que se salvan. Bueno, esta pregunta siempre es de suspenso. Siempre. Siempre es de suspenso. Eso es no entender nada. Pero hay que tener cuidado con las preguntas. Claro, es mucho más difícil preguntar que exponer. Sobre todo si el que expone no admite preguntas. Entonces, mucho más difícil preguntar porque, bueno, te lo habrán visto en cualquier clase. Hay alumnos que dicen, oiga profesor, y preguntan, dices, Tú no has entendido nada, ¿eh? Ha preguntado mal. Es difícil preguntar. Bueno, pues los discípulos preguntan. Señor, son muchos los que se salvan. Y el Señor, que era correcto, en vez de decir, tú eres idiota perdido. Fíjense cómo contestó. Contestó mal. Hizo una silepsis increíble. La pregunta es. A mí sabe mal borrar esto porque... Sí, los textos los puedo borrar, ¿verdad? Más los tienen en el programa. Son muchos o pocos, es igual. Mateo pone muchos y Lucas pone pocos. La pregunta es igual. Esto ya es sospechoso. Son pocos los que se salvan, Señor. Son muchos los que se salvan. Son muchos, esto es importante, los que se salvan. Esta pregunta ha dicho que está mal hecha. Y el que lo dice, que está mal hecha, es la respuesta. Es Cristo al responder. Sitúenla, la pregunta, en su dificultad y en su, no sé qué decir, en su tontería, sitúenla en el programa de hoy. Todo se hizo para que Cristo viniera y Cristo viene dentro de todo lo que se hizo para que todo sea salvado. Donde Cristo toca, las cosas son ingresadas en la eternidad. O al revés, cuando Cristo vino, la eternidad irrumpió dentro de nosotros y ya va creciendo, como acabo de decir. Y no precisamente por los hechos religiosos, que son otro tema y que son buenos, está claro en sí. Cuanto por nuestra integración en la creación. Cuando yo mato una mariposa sin necesidad, estoy estropeando mi salvación. Lo entenderemos de una vez. Cuando corto un pino sin necesidad, tiene importancia, porque la creación es para el hombre. Porque la creación es pensada en el hombre. Si el hombre es como toca, acuérdense de Teilar. Todas las cosas quieren ser pensadas. Y todas son pensadas aquí. Pero falta una cosa. Y una cosa cuando, una cosa, un pino. Cuando es pensado, cuando el pino no se piensa, pero es pensado en mí. Yo soy el pensamiento del pino. Igual que en mi cuerpo, San Pablo habla tanto del cuerpo humano y del cuerpo místico, que es lo mismo. Si a mí alguien, de un culatazo, me aplasta de lo gordo del pie, yo digo, queda lejos. ¿Lo digo? Sí, queda lejos. ¿Lejos de qué? El dedo es pensado en el cerebro y forma integridad. El dedo no se piensa. El dedo no sabe quién es él. Sí que lo sabe. El dedo gordo sabe quién es él aquí. Que eso es tan del dedo gordo como el dedo gordo de aquí. Soy una integridad. ¿Por qué perdemos esta visión? Me duele el dedo gordo, aunque esté a un metro de mí. Me duele. Y me duele aquí. Porque forma parte de una integridad. Me cortan una mano, que también está lejos la mano. Sí, pero me considero manco. Me considero, es aquí. Me considero manco. Si yo no pensara, me podrían cortar la mano y yo no me consideraría nada, porque como no pienso, por ejemplo, un muerto. Me corto una mano. No pasa nada. No es pensada la mano en un muerto. En un vivo, sí. El hombre forma parte de la creación y toda la creación es pensada en el hombre. Pero no basta pensar. ¿Qué es pensar? Saberse. Sí. Pero cuando el hombre se sabe y sabe en sí toda la creación, hay un paso más. No basta que yo piense que el pino es mío. Que cuando se quema el bosque algo mío se quema. No basta que yo piense. Pensar bien es sentirse solidario. El dedo gordo es pensado en el cerebro y el cerebro lo considera suyo y protesta el cerebro, o la palabra, por el dedo que más ha aplastado. Entonces, cuando un hombre piensa bien, qué curioso, ama. Las cosas no quedan satisfechas al ser pensado. Yo pienso un pino y pienso que me lo cargo. Sufre el pino y sufro yo. Yo pienso el pino y si lo pienso bien, lo pienso como hermano. Esto me enseña Cristo. Toda la creación es hermana. Por esto insisto, cuando el hombre siente que toda la creación suena dentro de él, puesto que somos el pensamiento y el amor de la creación, o debemos serlo, Entonces, volvemos a la conclusión. Yo no hago crecer la creación y la salvación de la creación cuando hago algo específico, sino cuando soy en la creación el que debo ser. Como ser creado y responsable de la creación, la creación es salvada dentro de mí. Yo no hago crecer la creación. Yo no hago crecer la creación. Yo no hago crecer la creación. presentation.